Master Chef México 2020 El reto trató de los food trucks. Para esto, trajeron a un chef invitado, Luis Serdio. Atilana iba a ser la capitana de un equipo. Los chefs, premiaron a Herubiel por tener un cambio en su forma de cocinar. Compitieron Atilana y Herubiel para escoger a su equipo. Pero, fue de hacer un pipián. Pues hay alguien que tiene una campaña en contra de Herubiel. Con el pretexto, que cometió errores de higiene. Sin embargo, esto ya cambió, y hasta fue felicitado por el chef Stobel. Atilana usó ingredientes que no estaban en su canasta, y así logró ganar el reto. Escogieron a sus equipos. Y tuvieron el reto de campo. Pero, Herubiel la regó con un comentario. Que si tenía la oportunidad, se iba a salvar. Quiso motivar a su equipo, pero no fue la forma. Como siempre hubo problemas. El Rolando estuvo muy grosero con Salime. Se ha visto que es creído. Pues con poco tiempo que les dan para cocinar, es muy fácil tener errores. Por eso es que los retos son difíciles. No es que los cocineros no sepan. Los comensales fueron médicos, y calificaron los platillos. Y ganó el equipo rojo. Cambiaron la regla. Ahora, hicieron un reto de salvación de hacer un postre. Los participantes tuvieron problemas con el horno. Y al final, sus postres quedaron ahumados. Pero ganó David. Después, le preguntaron a Herubiel por qué habían perdido, y dijo que era porque él escogió al equipo. Pues este sí fue un mal comentario. Porque es ofensivo para su equipo. Sonó como si se deslindara de su responsabilidad. Herubiel no la hizo como capitán. Como los de su equipo se enojaron, le echaron la culpa a Herubiel, quejándose. Y poniéndolo como lo peor. Los jueces se enojaron con Herubiel, y lo regañaron. Pues de lo que trata el programa, es de dimes y diretes. Lo polémico es lo que más llama la atención. La soldado, e Isabel, hicieron buenos comentarios. Pues la soldado tuvo razón, en que solo le echan la culpa a Herubiel. E Isabel, se sintió identificada con Herubiel, porque le tocó ser capitana, y tuvo una situación similar. Solo que a ella sí le dieron la ventaja de salvarse. Le dieron la oportunidad a Herubiel que reparta, con lo que cocinarían en el siguiente reto. Pues les dio lo que no querían a los cosnieros. Hasta Herubiel eligió algo que nunca había usado. Al terminar el tiempo, Atilana le dijo a Meche que la podían descalificar por haber puesto una tortilla después de tiempo. Y Meche le contestó que ella no dijo nada cuando Atilana también hizo trampa. Esto lo escuchó a Dariana, y dijo que quería que lo aclarara. Quedó como chismosa, porque ella ni estaba involucrada. Por otro lado, Meche se arriesgó al no cumplir la regla, en el reto de salvación. Los jueces no probaron el platillo de Meche, y dijo lo que hizo Atilana, pero no le hicieron caso. Adriana se pudo salvar. Después tuvieron el reto de eliminación. Fue de hacer un helado. En esta ocasión, Elche Ferrera evaluó la bebida del mixólogo. Y al final salió Iker, pues le faltó más sabor a fresa a su helado. Y tampoco daba de qué hablar. ¿Qué te pareció? Dale me gusta al video, y suscríbete a este canal, si aún no lo has hecho.